1,2,3,3,3. Comité hace mal, ¿eh? ¡Vamos! ¡Presión, presión! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Puble cabeza y rapilla! ¡Lo venís a esa plaza! ¡Vamos, vamos! ¡Pedale, entré! ¡Vamos, Diego! ¡El segundo pienso! ¡Eso, bien! Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue. Otra gana Diego. ¡Sigue! ¡No va a que lo va a que lo veas! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Dale Diego! ¡Dale Diego! ¡Dale Diego! ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! ¡Dale Diego! ¡erdale Diego! ¡Vamos! ¡Vamos Diego! ¡Jugle C연ic! Porque están a operar enереada. ¡Dale Diego! ¡Dale Diego! ¡Dale Diego!